Más novedades para la nueva portátil de Sony. Y eso, que aún no ha llegado a Europa. La nueva consola portátil de Sony PS Vita recibirá el próximo miércoles 8 de febrero una actualización de firmware. PS Vita aterrizó en Japón el pasado 17 de septiembre. La llegada de la consola a Europa no se producirá hasta el próximo 22 de enero. Sin embargo, las mejoras ya comienzan a salir. Entre las nuevas que se incluirán en esta actualización destacan la introducción de la aplicación de mapas, grabación de vídeo en alta definición, soporte para ordenadores Mac y el botón PS de la consola, que se encenderá en azul cuando ésta esté activa. En cuanto a la aplicación de mapas, se incluirá en la pantalla de inicio de la consola y permitirá mostrar la ubicación y orientación en tiempo real. Se basa en Google Maps y permitirá también poner marcadores, buscar rutas entre dos puntos e información sobre el tráfico, además de poder enviar los datos a través de mensajería instantánea. En el caso de la grabación de vídeo, esta actualización incorporará la posibilidad de grabar en alta definición en la aplicación de cámara, preinstalada a la consola. Por último, la actualización de firmware 1.6 incluye soporte para ordenadores Mac. El asistente para Mac para la gestión de contenido ya fue lanzado, pero no funcionaba correctamente. Finalmente, con la versión 1.6, PS Vita incorpora la aplicación Content Manager, que permite la transferencia de datos hacia la consola.